¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Hoy estamos 9 de noviembre, este día me acompañan. Verónica, Claudia. Claudia. Hoy es Día Internacional de la Adopción. ¿Qué opinan compañeras de ustedes de la adopción? Pues es un tema muy complicado y en México se ha hecho mucho más complicado que una persona pueda adoptar a un pequeño debido a los grandes requisitos y tan complejos que ponen, ¿no? Sí, es correcto. Muchas veces como el trámite es tardado en el paso, en el inter de que los vas a adoptar, ya la pareja en ese caso ya se desanima ya por muchas razones, ¿no? Porque a lo mejor tienes el dinero y luego no tienes otras cosas y así, ¿no? Y para juntar todos los requisitos lleva mucho tiempo. 9 de noviembre es el Día Internacional de la Adopción, pero el 9 de abril, en el 2017, México también tiene su Día Nacional de la Adopción. Es correcto. En México hay más de 7 mil casas hogares. Sí, y más de 40 mil niños que viven en estos. Pero realmente son muy pocos los adoptados. Hasta 12 niños aproximadamente son los que son adoptados anualmente. Entendemos que los requisitos deben ser rigurosos por la magnitud de la responsabilidad que vas a tener, ¿no? Pero pues también que sea un proceso un poco más rápido a lo mejor ayudaría a que hubiera más adopciones, aunque fueran requisitos rigurosos, pero que sean más ágiles estos procesos, porque tardan hasta 8 meses si te va bien con los documentos. Si no, pues hasta año y medio puede tardar este proceso. Y mayormente los niños que son adoptados no rebasan los 8 años. Ya después de que tienen 8 años se les complica encontrar un hogar. Hay muchos adolescentes en casa de hogar. Y digo, desgraciadamente no tenemos la cultura. Muchas veces por el sistema de cómo eres criado de chiquito, pues al final no es de tu sangre. Te meten en esa idea de que vas a tener un hijo, pero no es de tu sangre. Y como que se te hace más difícil habilitar la mente y darle una oportunidad a una criatura, ¿no? De tener un hogar. Imagínate, Vero, dice más de 40 mil niños en casas hogares. Así es. Y los cuales son adoptados el 10%, 15% mínimo. Y cuando se convierten a los, cuando ya tienen 18 años de edad, ya quedan en la calle. Esas son garras del crimen organizado. Así es. Son los pequeños frutos que van saliendo y ellos captan en ese momento todos estos niños que vienen inocentes, vienen sin maldad alguna y ellos pues... Sí, porque los ven solos en las calles y sin armas para defenderse, ¿no? Y aprovechan el dinero fácil y pues de ahí se agarran ellos para... Y aparte, imagínate, haber vivido en un orfanato, o sea, vas creciendo como que el rechazo, ¿no? Desde que naciste, te rechazaron. O sea, no ha de ser nada fácil para un niño salir o ya un adolescente en todo caso salir a la calle y enfrentarte al mundo, ¿no? Si de por sí es difícil luego tener una familia, imagínate a esos niños. Sí, hay muchos requisitos que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, hacen estudios socioeconómicos, hacen estudios psicológicos, hacen estudios de la casa donde vives, de tu trabajo. Tienes que cumplir un requisito de edad para... Sí, que tengas mayor de 17 años que la persona que vas a adoptar, ¿no? Así es, exactamente. Entonces, son varios factores que tienes que cumplir y además, pues, encontrar con quien hacer clic, ¿no? Porque creo que también eso es importante para la pareja que va a adoptar, pues, cuando llega a una casa de hogar o un orfanato, pues, llegar y, pues, de ver 20 niños, pues, saber cuál tienes la química. Porque eso también hace que la armonía en el hogar funcione, o sea, que haya... Que todo fluya, ¿no? Sí, y aparte hay orfanatorios que tienen completamente a hermanos, ¿no? Tres, cuatro hermanos. Así es. Y aparte, tú vas a adoptar a uno, a un pequeñito. Y separas. Y separas y también te vuelves como... Me imagino que lo vas a sentir en la felicidad, vas a sentir mal porque no te puede dar. Digo, me imagino. No, ha de ser, ¿no? Y los pobres niños, si sabes que están ahí solo con tus hermanitos y de repente ya no, o sea, y que tú tengas familia, no ha de ser nada, nada fácil. Hay varios tipos de adopciones. Sí, en México existe la simple y la plena. La simple, bueno, o sea, puedes adoptar un niño, se modifican algunas cosas de su acta de nacimiento, pero no te obliga a ti como papá a tener este contacto con los otros padres, ni al niño, o sea, convivir con familiares externos, ¿no? Ya la completas, sí. ¿La segunda? Ajá, la plena. La plena, sí se tiene que modificar el acta de nacimiento, incluso hasta de los abuelos. Y sí, cero contacto con los padres biológicos. Y bueno, y el niño ya convive como una familia normal, ¿no? Es de cuenta que tiene papás, tiene hermanitos, tiene primos, o sea, sí es ese tipo de... Y existe la internacional, que bueno, que los que tienen poder adquisitivo van y consiguen un niño de allá de otro país, ¿no? Que se ha dado el caso. Creo que nos ha tocado ahí. Cosas cercanas a eso, ¿no, Verón? Así es. Yo conocí una pareja que ya ellos tenían un hijo legítimo de ellos, de sangre, pero decidieron adoptar otro hijo y por el mismo proceso angorroso de acá de México, se fueron a otro país a hacer la adopción, regresaron con su hijo contemporáneo, con el que ya tenían, pero el ambiente en la casa se tornó horrible, porque el niño de sangre no aceptó al nuevo integrante de la familia, y los enfrentamientos, el ambiente, entonces los padres obviamente siempre favorecen al legítimo, ¿no? Y entonces fue algo terrible el ambiente al punto de que ellos ya estaban desesperados, no sabían qué hacer, hasta querían que alguien más lo adoptara, ¿no? Algo que no es posible, porque ya una vez que ya tú adoptas esa responsabilidad es... Por eso la importancia que antes de adoptar te hagas una conciencia primero familiar, en tu entorno, para ver, porque una vez que haces el proceso, yo pienso que no debe haber... No, eso no es un celular que me compré y no me gustó y te lo regalo, o sea, estamos hablando de un ser humano, una persona, que nosotros estamos adquiriendo la responsabilidad de su vida, y no podemos así nada más por... Y en ese caso, imagínate el niño, que ni siquiera era del país, ¿no? Es decir, el choque cultural que de entrada había tenido, el rechazo, ya que estás en una casa hogar, el rechazo que cuando te adopta no debe ser fácil. Sí, es un tema muy complicado. Pero aparte, se enfrentan a otros, a otra disyuntiva, esos padres adoptivos, porque cuando se vuelven mayores, se les viene la mente, ¿les digo que no soy padre o no soy? Y ha pasado en la historia, hemos leído que algunos sí se lo dicen, y los otros se dedican a buscar a sus papás. A sus papás biológicos. Y otros se molestan porque nunca les dicen... Es complicado. ¿Ustedes adoptarían? Yo digo que sí. Yo, o sea, no lo tengo en mis planes, pero no estoy cerrada a la posibilidad. Si en algún momento se me diera la oportunidad, igual sí. Yo en otro momento, si hubiera, ya ahorita, en esta altura de mi vida, no creo que... Sería una irresponsabilidad de mi parte. Justamente igual, porque tiene que ver la responsabilidad de lo que hablamos. Si yo ya tengo, en mi caso, 53 años, adoptar a un niño a esta edad sería irresponsable porque no le voy a dar la suficiente vida mía para disfrutar. Y dejarlo otra vez en la infuandad, o sea, no podría yo. Yo creo que sí apoyaría, yo sí apoyo a estos adultos. Yo también, pero no, en este momento de mi vida no. Bueno, tú sí, pero nosotros ya no. Nosotros no, nosotros ya no podemos. El proceso de adopción no debe ser un favor, un... Es un acto de amor, de amor, de darle a una persona, a un niño, un hogar, un hogar. Porque ellos vienen, desgraciadamente, de desintegración familiar, de procesos que han vivido, lo que menos quieren es revivir esos momentos, lo que quieren es buscar. Pues la felicidad. La felicidad. Gracias, pero... De nada. Gracias. Síguenos en nuestras diversas redes sociales y plataformas. Nosotros, hasta la próxima entrega.